Música Y hoy a través de mi canto he subido a coronarme Hoy a través de mi canto he subido a coronarme Y de aquí salgo a ganarme el festival va a llenar Y de aquí salgo a ganarme el festival va a llenar Mi mente que se destaca, mi talento hoy lo manejo Tu ganas aquí en Barranca, pero eso es si yo te dejo Tu ganas aquí en Barranca, pero eso es si yo te dejo Señor bendito te pido, deme como respira, deme como respira Señor bendito te pido, si esta noche estás conmigo Que se haga tu voluntad, si esta noche estás conmigo Que se haga tu voluntad Tu debes de analizar mi mente que se destaca Y de aquí salgo a pegar, no me gana aquí en Barranca Y de aquí salgo a pegar, no me gana aquí en Barranca No me vengas a criticar, lo repudio compañero Yo no te quedes ciego y yo no te digo nada Porque yo veo que eres ciego y yo no te digo nada En una forma infinita, yo manejo mi destreza Mi Dios me quitó la vista y me dio una inteligencia Mi Dios me quitó la vista y me dio una inteligencia Yo no sepa donde va, yo se que tengo experiencia Él te dio la inteligencia, esa que no utilizas Él te dio la inteligencia, esa que no utilizas Mi talento estoy mostrando, hago la solicitud Y le estoy utilizando, porque soy mejor que tú Y le estoy utilizando, porque soy mejor que tú Hacerle saber, yo quiero Que usted debe comprender De que el único ciego es bueno Es así de más, Javier Yo voy Exponiendo mi talento De una manera genial Cree que poniendo defecto Se va a ganar el festival Cree que poniendo defecto Se va a ganar el festival A mi leojo a la diar Dicen que te andan buscando Dicen que te andan buscando A mi leojo a la diar Porque tú a la gran final Entraste de contrabando Porque tú a la gran final Entraste de contrabando Mi talento estoy mostrando Hago la solicitud Yo no entré de contrabando Yo lo hago mejor que tú Yo no entré de contrabando Yo lo hago mejor que tú Tus besos son un aplaudido Pues te brindan los honores Y tú no le correspondes Al pueblo como es debido Y tú no le correspondes Al pueblo como es debido Se lo digo de una vez Mi talento se destanca Le supe corresponder Soy querido aquí en Barranca Le supe corresponder Soy querido aquí en Barranca Muy bien, finaliza la segunda pareja Conformada por Julio Salas Y Freddy Dávila Llamamos inmediatamente A Ángel González Y a Edgar Doria Ángel González Edgar Doria Tercera